El ritmo sabrosito El ritmo sabrosito Pa' bailar y pa' gozar ¡Ey! ¡Wépale! ¡Pura música selecta! ¡Maiolo! Te saludo, te saludo, te saludo ¡Ey! Esto me huele a Calcuni ¡Cesar León! Recibe el saludo, compadre Chale, compadre En Calcuncito Bueno Los amores, los amores, los amores Y en Radio Villa ¡Bailando, bailando! ¡Y vaya el saludo a las alturas! Carlos Cruz de Cévis ¡Dale, compadre! Digo, porque salgo Me mareo ya Sílvanos, opina Tabasquito ¡Ey! ¡Dale, compadre! ¡Salud, salud! Y una vez más ¡No seas así, hermano mío! ¡Dosa la vena! ¡George Cocotero! ¡Y el saludo para! ¡Haya para Don Julián! ¡Y la tía Hermelinda! ¡Disco Cere! ¡Saludos, saludos! ¡Ay! ¡En el puerto de Jarocho! ¡Mario Mijango! ¡Al pie del cañón! ¡Adiós! 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 ¡Te voy! ¡Ey! 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 ¡Y se viene el saborcito! ¡Esto cancela, compadre! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia Mapo! ¿Y cómo dicen? ¡Wépale! 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 Mi sexo pompita Hey, hey, hey Siento que me quemo El sabor de mi tiama ¡Hueva, hey! Vamos a bailar Vamos a contar Vamos a bailar Y con eso un saludo a Miguel Coquello Baltazar Ahí está el pico Dale, papá ¡Ey! Al ritmo de mi violín El son cancela, compay ¡Ey! 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 ¡Vámonos bailando! Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Ey! Este es mi violincito, compadre Para tu árabe seca, Veracruzana ¡Chale, compadre! ¡Ey! Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Oigas! ¡Chale, compadito! ¡Y dice! ¡Ey! ¡Ey! El sabor de mi tierra Siento que me quedo, compadre Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el cancela es feliz Canto, brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Dale compadre Adiós Combia, combia sabrosita Nelson Garcela, compadre Yo quiero contarles a todos Lo que a mi me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mi me quería llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Cumbia, cumbia sabrosa Yo quiero contarte a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por aquí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Suavecito compañero, suavecito Me roba, me roba el oso polar, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me va a llevar Muévale Y creo que mejor me voy Y me voy Para Yucatán Ey, ey Yucatán Yucatán Yucatán